Familia, miércoles 30 de octubre, mañana, el cumpleaños de la princesa Leonor. Antes os contaba en un vídeo que vuelve a ser portada en un medio portugués, concretamente, Sapo Lifestyle, en el que habla de que vuelve a ser grosera con la reina Sofía, la pone en el foco e incluso recuerda en aquel momento en la catedral de Palma. Esto no es positivo, sin duda alguna, creo que esto le va a acarrear serios problemas. De hecho, yo creo que está obstaculizando y, sobre todo, nublando un poco la imagen tan perfecta que querían dar a entender de la heredera al trono, de que era una chica muy preparada, muy respetuosa, que ahora se va a embarcar en el Juan Sebastián el Cano y va a visitar multitud de países en una cita que va a tener lugar a partir de enero. Todo esto está quedando en un segundo plano porque solamente se ve lo malo. Y lo malo es que le hace desprecio a su abuela, que parece que es su madre la que lleva la voz cantante de la familia. Y atención porque os traigo un vídeo que quiero que comentemos juntos y que tiene que ver con una experta en moda, una patronista, Asun, que habitualmente en su cuenta de YouTube desglosa los looks no solamente de la familia real española, sino de actrices de la familia real británica y un sinfín de personajes que al final, bueno, gusta mucho escuchar con el conocimiento de una persona profesional lo que han hecho con la princesa Leonor en esa semana frenética de los premios Princesa de Asturias. No os va a dejar indiferente a mí, bueno, me da, siento vergüenza, siento vergüenza como ciudadana lo que han hecho con ella. Os voy a poner el extracto porque no tiene desperdicio, fijaos. Las alabanzas que le han hecho otra vez en todos los titulares y prensas del Estado. No me lo puedo creer. Vamos a verlos. El inesperado look de la princesa Leonor lleva en el glamour al concierto de los premios. El glamour, una falda de tulle, la princesa Leonor impacta con una falda estampada y transparente que recuerda a su madre. Otra vez, por favor, el que le vista, que haga que no recuerde a su madre. Me la van a llamar Leticia en vez de Leonor. La primogénita de los reyes Felipe Leticia ha apostado por un look muy elegante y de estilo años 50. Por favor, historiadores de la moda, sacar los años 50, que eran preciosos y no tenían nada que ver con una falda de tulle. Bueno, os voy a explicar. Esto es una falda recta, un rectángulo, una tela recta que se frunce y se pone una cintura. Nuestras alumnas en el curso de patronaje lo hacen, pero bien rapidito. Así que, y si vemos a la princesa Leonor en look, ya estudiado desde un punto de vista morfológico, ella es alta y está estupenda. Le hace una cintura ancha, luego la parte de arriba con el jersey por debajo se le ve voluminosa. O sea, parece una chica incluso enorme cuando no lo es. Cuando es una mujer delgada y con ese atuendo que le han puesto parece que pesa 20 kilos más de los que pesa. O sea, me parece una jugarreta lo que le han hecho sus asesores de moda, no sé quiénes serán, hablan por ahí que es el mismo que viste a Letizia. Pues a Letizia la debe de amar y adorar y a Leonor la debe de odiar porque la vistió su peor enemigo ese día. Y esto no solamente lo dice un experto en moda, Asun Domínguez, lo opina el 80% de las personas que estuvieron viendo estos premios porque no dejaron de ser un evento cultural enorme para nuestro país y fue un despropósito. Pero es que fijaos porque hay más, hay más. Hay que tener muchas cosas en cuenta y para eso están los asesores que entiendo que ella tendrá. Y otra cosa que os quería comentar es que no entiendo este cambio de estrategia a la hora de vestirla. Por la mañana le ponen un traje que podría haber llevado cualquier persona de 50 años, 60, 70 y 80. Y por la noche le ponen una faldita de tul casi casi como una niña de 8 años. Ahí hay algo que no han conseguido todavía, crear una imagen para la princesa Leonor. Y esto de la familia real, vemos a la hermana, a la infanta Sofía que va con un vestido de 30 euros de Zara. Bueno, esto es que no tiene nombre. Esto para mí incluso diría que es peor todavía que lo que le hacen a Leonor. Lo que le hacen a Sofía de no ponerle tacones, de vestirla mal. Es como, toma tú esto mismo y aquí la protagonista es tu hermana. Da una sensación horrible ver a una chica con 17 años vestida mal. Teniendo un sinfín de oportunidades de vestirse guapísima y preciosa porque son ambas guapísimas. Pero es que entre los desprecios a la abuela y cómo las visten van a quedar peor que Úrsula, la bruja de la sirenita. Fijaos. Low cost, perfecto, correcta, sencilla. La madre que por lo que he leído va con un vestido de alquiler, como siempre. Leticia va muy bien, ajustada y marcando hombros, entallando cintura, correcta. El rey con un traje impecable, perfecto, como siempre. Que están transmitiendo así, sin estudiar mucho, pues que quieren vestir de low cost. Está muy... Bueno, una cosa es vestir de low cost y otra es irte a la primera tienda que veas de 20 y 30 euros y comprarte un garapo que te va a poner para ir a los premios Princesa de Asturias, que es un evento nacional que prensa internacional se hace eco. O sea, me parece un insulto, pero tremendo, teniendo en cuenta el pastizal que ganan. Porque si me dicen, no, es que los pobreticos no ganan demasiado, tienen que invertir en otras cosas. Pero bueno, que tú des a entender que tienes que aprovechar la economía circular, que tienes que comprar como nosotros en Vinted, en Wallapop y que estamos en el umbral de la pobreza, tú que eres la reina. O sea, me parece un insulto a todos aquellos que verdaderamente no se pueden permitir el lujo de ponerse un vestido en condiciones. Y más si cabe, cuando estamos viendo el otro traje, que esto sí que da para un análisis. Lo dice Asturias y quiero que escuchéis detenidamente este vídeo. Aunque no lo sea, pero parece porque tiene el mismo fallo de la manga. Y vamos a verlo en esta foto que he aclarado para que podamos verlo mejor. La confección perfecta, pero el patrón increíblemente mal. Tenemos un botón extremadamente alto, casi por debajo del pecho, que poco más y le sube a pecho, que hace que la chaqueta un poco se dispare hacia los costados. Eso no me ha gustado mucho. Lo que sí está muy bien confeccionado, muy bien asentado son las solapas y el cuello y los picos de la solapa, que son muy bien, están muy bien hechos, pero bueno, volvemos a lo de siempre. Esta manga desmerece todo lo elegante que haya podido ir con este traje. Tú ves las fotos y en cada foto, en cada posición, sigue teniendo gestos, marcas, da igual. Esto es un cuadro, perdonadme que os diga, pero lo de la manga no hace falta ser patronista ni estilista de moda para saber que esto es una porquería. Lo que lleva puesto, de verdad os lo digo, una chapuza pero en toda regla. O sea, quien se haya dedicado a confeccionar este traje de Leonor merece que lo expulsen y que lo despidan inmediatamente. Porque fijaos el botón donde va, pero es que fijaos la manga, la manga parece que no la ha planchado. Y es lo que dice Asun, es que se mire por donde se mire, estaba de espalda, estaba de frente, estaba de lado, se veía siempre la manga arrugada y mal confeccionada. Pero es que vamos a más, fijaos. Se tira de las caderas, pues parece que la cadera es más grande de lo que es, que no la tiene. No tiene, en ningún momento es una chica que tenga la cadera con una desproporción para nada. Si le hubiera puesto el botón un poquito más abajo en la cintura, la solapa sería más larga, eso haría una sensación óptica de más largo el talle, veríamos un poquito más el chaleco. No sé, esa es mi opinión, a mí me gusta un pelín más bajo el botón. Y una vez más, la prensa, esta vez ha sido más comedida que lo que vimos en el traje anterior en cuanto a halagos. Se han limitado a guapa, elegante y bien. Bueno, es acojonante que digan que va impecable. He leído por ahí uno que dice que es que Leonor va impecable. A mí que vengan y me lo expliquen cuál es la situación para ir impecable, porque va a echar un cuadro. O sea, y el traje es bonito, el traje no es feo, porque la chica es guapísima y todo lo que se pone le queda espectacular, pero yo creo que esto no hay quien lo aguante. Ahora vamos a una de las partes, yo diría que más duras, porque fijaos cómo habla de Leticia. Yo decía que había que ir sencillo, la princesa va perfecta, minimal, pero resulta que la reina va muy exagerada. Y hay un artículo que me ha encantado el titular, que os quiero leer porque creo que resume perfecto, cómo es el vestido de la reina. La reina Leticia, sexy y glamurosa, deslumbra con un teatral vestido de Carolina Herrera. Creo que está todo dicho. Ahora, ¿que sea el adecuado para ese evento? Pues no creo, pero bueno, ella sabrá que lo sabe hacer muy bien. La reina emérita, la reina Sofía, va con una chaqueta joya que sinceramente me ha chiflado. La tela es maravillosa, los bordados que lleva alrededor están muy bien. Muy bien, muy guapa, muy acertada. ¿Es una señora? Totalmente, o sea, va 20 veces más guapa la señora de 85 años que la nuera de 50. Y va mucho más guapa que la nieta de 19. Bueno, 19 va a cumplir mañana, pero de verdad os lo digo que no veo de ninguna manera que la familia vaya acorde. Por cierto, Felipe VI, impecable. Como siempre, el traje le queda como un guante. Yo creo que es su sastre de toda la vida el que se lo hace porque nunca ha cambiado. Y bien que hace, porque ya estamos viendo lo de Leticia, despampanante, Leonor por los suelos y Sofía ya. Es que yo creo que no existe valoración para la pobre niña. Mayor y su look es perfecto. Y el rey, como siempre, perfecto. Con unos trajes maravillosos que se mueva para donde se mueva, no le crea ninguna arruga, ni tampoco en las mangas. Y la infanta Sofía lleva un vestido sencillo, largo, negro. Ella es muy alta. La chaqueta a mí me... Creo que no era vestido. Creo que lo que llevaba era un pantalón palazzo. Y de hecho, la crítica venía hacia la madre por ahí. ¿Por qué la madre va con un vestido maravilloso que parece una actriz de Hollywood y lleva a las hijas, a las dos con pantalón y bueno, con unos atuendos que desde luego no se los pondría ni a superenemigos? ¿Qué decir de todo esto? Pues yo creo que está todo dicho. ¿Que Leticia es la que maneja los hilos? Pues probablemente. ¿Que se preocupa muchísimo de que es ella la que tiene que ir espectacular? Porque es la reina, oye, que es la reina. Sí, sí, pero que no se nos olvide que no es reina. No ha heredado el reinado. Es la consorte de Felipe VI. Y su hija sí será reina, reina de sangre. Y sin embargo, ya estáis viendo cómo las llevan vestidas. No sé qué os parece. La verdad es que a mí me ha gustado mucho la valoración que ha hecho Asun Domínguez porque es, sin duda alguna, muy completa. Está cargada además de detalles que las personas que no nos dedicamos a confeccionar moda ni al patronaje se nos pasan por completo. Y sin embargo, en este caso creo que es el vídeo muy completo. Os lo quería traer por eso, porque creo que define una vez más lo que ocurre dentro de la familia real, que no deja de ser un problema de fondo, un problema que lleva a Leonor a ser, yo creo que eclipsada por la madre. Lo hemos contado en un sinfín de ocasiones. Y bueno, esta es la última hora. ¿Juzguen ustedes mañana el cumpleaños? Bueno, 31 de octubre, cumple 19 añitos. Por el momento no se sabe si sus padres querrán darle algún tipo de sorpresa en la Academia Naval de Marín, pero lo que sí veo es que dentro de las críticas pues el cumpleaños va a estar siendo un poco amargo, porque no ha salido muy bien parada, no se habla ni del discurso tan bonito que dio, que emocionó a Joan Manuel Serrat, no se habla de que fue ella la que dio el punto y final ya a la gala, sino que se habla solamente de los desprecios a la abuela. Y esto creo que habría que tenerlo en cuenta. Así que bueno, dada la circunstancia, gracias por el apoyo al canal. Desde aquí mis condolencias a todos los familiares de esas personas que en Valencia se ha llevado la peor parte del temporal, de la dana. Valencia, Albacete, la parte de Málaga... Bueno, qué decir. Mucho ánimo, mucha fuerza. Mi pésame a los familiares y espero que pues el gobierno y los servicios de emergencia hagan todo lo posible por restaurar la situación y que todo vuelva a la normalidad, porque sin duda lo que estamos viviendo creo que es algo histórico. Así que bueno, como siempre, gracias por el apoyo al canal y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!